Si me preguntáis, os diría que 2016 ha sido uno de los mejores años para los videojuegos que recuerdo, tanto por su calidad como por la cantidad de títulos. Y desde RetoStreamers queremos repasar con todos vosotros uno de los aspectos más importantes de los videojuegos, y en general, de cualquier medio audiovisual. Estoy hablando, por supuesto, de las bandas sonoras. Para mí, las bandas sonoras son, y siempre han sido, el corazón de los videojuegos. La música que acompaña la narración es lo que realmente hace que nos emocionemos, lo que conecta con nosotros a un nivel que solo las mejores melodías pueden conseguir. Y amigos, en cuanto a calidad de composiciones, 2016 ha sido un muy buen año, así que en este vídeo os presentamos las 5 mejores bandas sonoras de 2016. Por supuesto, esto es una lista completamente subjetiva, por eso os animo a que dejéis en los comentarios cuáles han sido las vuestras, y ya se sabe que en cuanto a gustos no hay nada escrito. Bueno, en realidad sí. Número 5. Firewatch. Ya lo comenté en el retorama de los gotis. Firewatch es uno de los grandes títulos de 2016, y aunque no quiero hablar mucho de él, sí que voy a decir que es uno de esos juegos que consiguen conectar con nuestro lado más humano. Esos juegos que realzan la belleza de las pequeñas cosas, de las cosas cotidianas, de cómo una conversación, una puesta de sol o un paseo al atardecer pueden ser cosas por las que merece la pena vivir. Esas sensaciones se consiguen transmitir desde luego con un excelente guión, con unos personajes muy bien diseñados, pero es impepinable el papel fundamental de su banda sonora. Compuesta por Chris Remo, que previamente había trabajado en títulos como Gone Home, la banda sonora de Firewatch cuenta con composiciones muy coherentes con el diseño y la ambientación del juego. La mayoría son temas con tintes ambientales, orquestados con instrumentos de cuerda, con tempos relajados, melodías tonales y percusiones muy suaves. Es una banda sonora que encaja perfectamente con una de esas postales del Gran Cañón del Colorado o con un paseo por algún bosque sureño. Y aunque la mayoría de los temas tienen una fuerte influencia en las escalas clásicas de música country, el autor no duda en usar potentes y melancólicas melodías solo con un piano en esos momentos más emotivos del juego. Número 4. Doom Como soy un hombre de contrastes, vamos a pasar de música melodiosa y ambiental al heavy. Ese heavy que te incita a sacarte los ojos, meterte rayas y violar cabras. La banda sonora de Doom también es muy coherente con el diseño del juego. Es increíblemente agresiva, primitiva y derrochante de energía en absolutamente todos los temas. No hay ni un segundo de calma, exactamente como el juego. Me pareció muy interesante y desde aquí recomiendo el maravilloso documental sobre la creación de Doom de Noclip, donde entre muchas cosas se habla de la música del juego. Las composiciones han sido llevadas a cabo por el australiano Mick Gordon, que habla del respeto absoluto que tuvo con la excelente banda sonora del Doom original a la hora de hacer sus nuevos temas. Según sus palabras, creía que los nuevos temas fueran más agresivos y más duros que los originales. El uso de riffs densos como potajes con guitarras de nube cuerdas, los potentes sintetizadores y el ritmo frenético hacen que su banda sonora sea la mejor para aniquilar hordas y hordas de demonios. Número 3. Abzu. Me encanta Austin Wintory. Se la conoce principalmente por su trabajo en The Banner Saga y por supuesto por la grandísima banda sonora de Journey, el gran éxito de That Game Company. De modo que cuando se anunció que correría a cargo de la banda sonora de Abzu, no tardé en ponerle el ojo encima. La influencia de Journey en este juego es más que evidente, de modo que encargar su banda sonora a Wintory solo podía ser la mejor decisión posible, como sin duda demuestra el maravilloso resultado. Es cierto que esta composición no es tan fresca ni tan potente como la de Journey, que menudo listón puso el tío, pero desde luego sigue siendo canela en rama. Número 2. The Last Guardian. Tanto Ico como Shadow of the Colossus son unos de mis juegos favoritos, no solo son artísticamente apabullantes, sino que lo que consiguió transmitir Fumito Ueda con una tecnología que hoy en día está obsoleta sigue siendo de escándalo. Su famoso diseño por su extracción y su obsesión por la relación entre los personajes tuvieron gran parte del marito, pero no podemos dejar pasar sus excelentes bandas sonoras. Con The Last Guardian el listón estaba por las putas nubes en absolutamente todos los sentidos, y por todos es sabido que el juego ha estado a la altura. De la composición de la banda sonora se encargó Takeshi Furukawa, que aunque ya había trabajado en GoldenEye o en Star Wars The Clone Wars, no había trabajado en ninguno de los juegos anteriores de Fumito Ueda. Hay poco que decir sobre su maravilloso resultado, es sencillamente espectacular. He de confesar que todavía no lo he jugado, pero me he metido a la banda sonora en Venano pocas veces, y sin duda es de las mejores de los últimos años. Los 19 preciosos temas han sido interpretados por la Orquesta Sinfónica de Londres, junto a un coro de voces blancas que reflejan perfectamente el espíritu de las creaciones de Ueda, y que van directamente a la patata. Es sencillamente mágico. No son pocas las cosas que me patinan de Final Fantasy XV. Para mí siempre será lo que pudo ser y no fue. Pero también son muchas las que me chiflan del juego de Tabata. Y desde luego la música es de las últimas. La música de Final Fantasy siempre ha destacado por ser jodidamente buena. De verdad, no tengo palabras suficientemente buenas para describir el magnífico trabajo de Nobuo Wamatsu, el compositor clásico de la saga. Cuando dejó Square, la calidad de la música de esta saga decayó bastante. No quiero ser duro de más. Me gusta hasta cierto punto la música de Final Fantasy XIII, pero no tiene ese alma de los demás Final Fantasy. Esa esencia. Esa música que potencia la narración. Esos leitmotifs que van y vuelven a lo largo del juego. Esa fantástica fantasía que tiene Nobuo Wamatsu es algo que no pensara que volviera a escuchar en un Final Fantasy. Hasta que llegué al 15. Yoko Shimomura ha compuesto sin duda la mejor banda senora de 2016. Pero no solo eso. Sus temas miran directamente a los ojos a los temas más brillantes de los juegos clásicos sin inmutarse. El respeto de la compositora por las canciones clásicas de la saga es absoluto. Y así lo demuestran los arreglos que usa de las melodías más famosas de Momatsu, que integra con total maestría en los temas completamente originales. Los leitmotifs que se le repiten a lo largo de la obra no solo son preciosos, son potenciadores de la narración que plantea Tabata, sobre todo en la magnífica parte final del juego. Podría estar todo el día hablando de sus más de 5 horas de gloriosa banda sonora, pero acabaré diciendo que si no habéis jugado Final Fantasy XV lo hagáis, aunque solo sea por tener orgasmos musicales. ¡Suscríbete al canal!